Así que mi forma de verlo es que cuanto antes me apliquen la eutanasia, antes podré volver. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo que pasarme los próximos 15 o 20 años en el corredor de la muerte. Asesinato, muerte, ejecución son temas comunes a todas las historias del vídeo de hoy. Robert Frata ha estado en el corredor de la muerte durante casi tres décadas y está a ejecución prevista mañana por la noche en Huntsville. Desde la prostituta que mata a sus clientes hasta el desviado cuyas tácticas se caracterizaron por el estrangulamiento, los golpes y la tortura, la lista es interminable. He aquí las últimas voluntades más inquietantes de los condenados a muerte. No llores, mamá. Te ruego que no llores. Víctor Feger Víctor Harry Feger era un vagabundo que llegó a la ciudad de Dubuque, Iowa, en el verano de 1960. Su aspecto desaliñado y su aura misteriosa le convirtieron en objeto de curiosidad entre los lugareños, que no sabían que pronto cometería un crimen atroz. Tras alquilar una habitación en una pensión, Feger hurdió un siniestro plan. Empezó a llamar a los médicos locales por orden alfabético de la guía telefónica, fingiendo que tenía una urgencia médica. Cuando el respetado doctor Edward Bartels respondió, Feger lo secuestró. Días después, el cuerpo de Bartels fue encontrado en un maizal de Illinois, con una sola herida de bala en la cabeza. El motivo de Feger era robar drogas a Bartels para venderlas a través de las fronteras estatales en beneficio propio. Intentó ocultar su rastro vendiendo el coche de Bartels en Alabama, lo que puso sobre aviso a las autoridades. El FBI localizó a Feger basándose en las sospechas del comprador. En su juicio federal por el secuestro y asesinato del médico, Feger afirmó desesperadamente que un drogadicto ficticio de Chicago era el verdadero asesino, pero los investigadores no encontraron pruebas que lo corroboraran. La abrumadora evidencia condujo a la condena de Feger y la sentencia de muerte, a pesar de las peticiones de clemencia al presidente Kennedy. Mientras Feger esperaba su ejecución en el corredor de la muerte de Iowa, siguió siendo una figura enigmática. Para su última comida, pidió extrañamente una sola aceituna con el hueso, con la esperanza de que un olivo que brotara de su tumba simbolizara la paz. Pasó sus últimas horas en vigilia con un sacerdote. El 15 de marzo de 1963, Feger fue trajeado, conducido a la horca y ahorcado ante la presencia de periodistas y funcionarios. Inquietantemente, se encontró el hueso de aceituna en su bolsillo, recuerdo de su gesto por la paz. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. El espantoso crimen y la ejecución de Feger fueron muy impactantes. El testigo John Ellie, anteriormente favorable a la pena de muerte, cambió para siempre de opinión al observar el inquietante ahorcamiento. El caso de Feger también contribuyó a que Iowa aboliera la pena capital solo dos años después, en 1965, aunque el debate sobre la pena de muerte continuó en todo el país. Su trágica historia puso de manifiesto la complejidad del valor de la vida y la ética de la pena capital. Ronnie Lee Gardner Todo comenzó en el otoño de 1984, cuando Ronnie Lee Gardner, un individuo problemático y volátil, se embarcó en un camino de oscuridad que cambiaría para siempre su vida y la de los que le rodeaban. En un escalofriante acto de brutalidad, Gardner cometió un asesinato durante un atraco, dejando a una comunidad conmocionada y a las fuerzas del orden decididas a llevarlo ante la justicia. Los detalles de aquel fatídico día han quedado grabados para siempre en los libros de historia. Era una fresca mañana de octubre, cuando Gardner, armado e impulsado por un sentimiento de desesperación, se enfrentó a su desprevenida víctima. En un momento de puro terror, una vida se apagó, alterando para siempre el curso de los acontecimientos que vendrían después. Las autoridades emprendieron rápidamente una intensa persecución, decididas a detener a Gardner y poner fin a su reino del terror. Pero Gardner, impulsado por un deseo desesperado de eludir la captura, pronto se vería enredado en un complot aún más siniestro. En abril de 1985, Gardner, que se enfrentaba a un juicio por sus delitos anteriores, urdió un audaz plan para escapar del juzgado donde estaba detenido. Armado con un arma de fuego de contrabando, se embarcó en un intento desesperado por alcanzar la libertad. El audaz intento de fuga de Gardner desencadenó el caos. En un momento de desesperación, disparó mortalmente a un abogado que había sido asignado a su caso. El sonido ensordecedor de los disparos resonó en los pasillos de la justicia, dejando a los presentes en estado de shock e incredulidad. Las consecuencias del descarado acto de violencia de Gardner fueron rápidas y decisivas. No tardaron en detenerle, destrozar sus sueños de libertad y sellar su destino. Los engranajes de la justicia empezaron a girar y Gardner tuvo que enfrentarse a todos los el peso del sistema legal. Cuando el juicio llegaba a su clímax, el jurado emitió su veredicto. Gardner fue declarado culpable de dos cargos de asesinato. Por el primer cargo, fue condenado a cadena perpetua, un destino que le aseguraría pasar el resto de sus días entre rejas. Pero fue el segundo cargo el que sellaría su destino, ya que el juez dictó la pena máxima. Muerte por fusilamiento. Durante las apelaciones, la defensa de Gardner habló de su difícil infancia y de la falta de buenos modelos de conducta como razones por las que se dedicó a delinquir. Su caso provocó grandes discusiones sobre la pena de muerte. Los partidarios decían que la ejecución era un castigo justo por sus terribles crímenes. Los contrarios a la pena de muerte afirmaron que los pelotones de fusilamiento eran crueles y que las ejecuciones eran injustas, especialmente para las minorías. La controversia hizo que la gente analizara más detenidamente si la pena de muerte realmente frena la delincuencia y el riesgo de ejecutar a inocentes. El controvertido caso de Gardner inició de nuevo acalorados debates sobre estas grandes cuestiones de la pena de muerte. Sin embargo, a pesar de la controversia y de los apasionados argumentos de ambas partes, la ejecución de Ronnie Lee Gardner se llevó a cabo según lo previsto. Su último deseo fue único. Luego, decidió pasar sus últimas horas viendo la trilogía completa de El Señor de los Anillos junto con un pedido de un filete, cola de langosta, tarta de manzana, helado de vainilla y 7-Up como última comida. Su deseo se cumplió. Supongo que podemos decir que se fue con una explosión. William Bonin. A finales de los 70 y principios de los 80, las calles del sur de California se convirtieron en el coto de caza de un sádico depredador. Se llamaba William Bonin, pero se haría tristemente famoso como el asesino de la autopista. Todo comenzó en mayo de 1979, cuando la primera víctima cayó en las garras de Bonin. Un joven autoestopista, atraído por la promesa de un viaje, cayó sin saberlo en las garras de un monstruo. El reino del terror de Bonin había comenzado. A lo largo del año siguiente, el insaciable apetito de Bonin por la violencia y el sadismo le llevó a cometer una serie de brutales asesinatos. Sus víctimas eran jóvenes de ambos sexos, almas desprevenidas que se cruzaban en el camino de este asesino despiadado. Una a una, sus vidas fueron brutalmente arrebatadas. Sus cuerpos arrojados como basura junto a las mismas autopistas que cruzaban la región. Los cuerpos de estos jóvenes se convirtieron en inquietantes recordatorios del mal que acechaba en las sombras. Los crímenes de Bonin se caracterizaban por su extrema violencia y sadismo sexual. A menudo recogía a sus víctimas y las hacía subir a su vehículo con engaños. Una vez dentro, las sometía a horrores inimaginables. El estrangulamiento, las palizas y la tortura se convirtieron en las señas de identidad de los actos sádicos de Bonin. Disfrutaba con el dolor y se deleitaba con sus gritos y su sufrimiento. La profundidad de su depravación no parecía tener límites. La edad de las víctimas de Bonin oscilaba entre la adolescencia y la veintena. Procedían de todas las clases sociales y su único punto en común era su trágico encuentro con el asesino de la autopista. A medida que aumentaba el número de cadáveres, el miedo se apoderaba de la comunidad. Los padres advirtieron a sus hijos que fueran precavidos. Que evitaran hacer autostop o aceptar viajes de extraños. Pero para algunos, ya era demasiado tarde. Los crímenes de Bonin no se limitaban a una zona concreta. Desde Los Ángeles hasta el condado de Orange, su reino del terror se extendió como una nube oscura, dejando un rastro de devastación a su paso. La investigación policial de los crímenes del asesino de la autopista fue implacable. Los detectives trabajaron sin descanso para reconstruir el rompecabezas y llevar a este sádico asesino ante la justicia. Pero Bonin demostró ser un adversario astuto, siempre un paso por delante. No fue hasta junio de 1980 cuando el reinado de terror de Bonin llegó a su fin. Después de un año de aterrorizar a la comunidad, fue finalmente detenido por las fuerzas del orden. El asesino de la autopista había sido capturado. La investigación fue una carrera contrarreloj, ya que cada día que pasaba significaba que otra víctima potencial caía presa de los sádicos caprichos del asesino de la autopista. Pero los dedicados detectives se negaron a rendirse, decididos a llevar ante la justicia a este despiadado asesino. Finalmente, en junio de 1980, se produjo un gran avance. Las fuerzas del orden recibieron un chivatazo que les llevó hasta la puerta de William Bonin. El asesino de la autopista había sido identificado y la red se estaba cerrando. El día de su arresto, Bonin fue detenido sin incidentes. El otrora depredador se encontraba ahora al otro lado de la ley, afrontando las consecuencias de sus atroces crímenes. Los juicios que siguieron fueron dramáticos. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando la acusación presentó una montaña de pruebas contra Bonin, vinculándolo a los brutales asesinatos que habían asolado la región. Los supervivientes de los actos sádicos de Bonin subieron valientemente al estrado y relataron los horrores que habían sufrido a manos del asesino de la autopista. Sus testimonios pintaron un cuadro vívido de las profundidades de la depravación de Bonin, dejando al jurado y a los espectadores conmocionados. La defensa, por su parte, intentó dar una imagen diferente de Bonin. Argumentaron que su problemática educación y su presunto historial de abusos sexuales habían influido en su comportamiento violento. Pero la acusación contraatacó, haciendo hincapié en la naturaleza calculada de los crímenes de Bonin y la falta de remordimientos que mostraba. Tras un juicio largo y emotivo, el jurado emitió su veredicto. William Bonin fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato, abuso sexual de menores, robo y sodomía. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y dolor, ya que las familias de las víctimas vieron por fin que se hacía justicia. El destino de Bonin estaba sellado. Fue condenado a muerte, poniendo fin a su reinado de terror. Pero el impacto de sus actos sádicos perduraría para siempre en los corazones y las mentes de los afectados. Quería morir de diabetes antes de ser ejecutado, por lo que se tomó 18 raciones de Coca-Cola y Pepsi y 3 de helado de chocolate antes de su ejecución. En 1996, 16 años después de su detención, William Bonin conoció su destino final. Fue ejecutado mediante inyección letal, poniendo fin a uno de los capítulos más escalofriantes de la historia criminal estadounidense. Philip Ray Workman En la pequeña ciudad de Fort Campbell, Kentucky, el 1 de junio de 1953, Philip Ray Workman nació en el seno de una familia de militares. Creció en varias bases del ejército y vivió una infancia llena de constantes cambios e incertidumbre. Pero al entrar en la edad adulta, la vida de Workman dio un giro oscuro. Tras alistarse en el ejército, los problemas de Workman empezaron a aflorar. Poco después de licenciarse, en 1973, se vio envuelto en una red de actividades delictivas. En Georgia, fue condenado a cinco años de prisión por robo y posesión de drogas. Tras cumplir solo 25 meses, quedó claro que las tendencias delictivas de Workman estaban lejos de frenarse. Los antecedentes penales de Workman no terminaban ahí. Tenía una condena anterior por agresión con agravantes, testimonio de sus tendencias violentas. Parecía que Workman estaba en un camino de autodestrucción, alimentado por una vida de adicción y delincuencia. En 1981, a la edad de 28 años, Workman vivía en Columbus, Georgia, con su mujer y su hija pequeña. Pero su adicción a la cocaína se había apoderado de su vida. Desesperado por conseguir dinero para alimentar su adicción, Workman emprendió un fatídico viaje que cambiaría para siempre su destino. Workman hizo autostop hasta Memphis, Tennessee, donde puso sus miras en un restaurante Wendy's. Aquel fatídico día, el 5 de agosto de 1981, armado con una pistola semi-automática del calibre .45, Workman entró en el restaurante con una única intención, atracarlo. Se desató el caos cuando Workman blandió su arma y exigió dinero a los aterrorizados empleados. Pero poco se imaginaba que sus acciones tendrían consecuencias de largo alcance, que se saldarían con una trágica pérdida de vidas humanas. Un empleado del restaurante, desesperado por escapar de la tensa situación, activó una alarma silenciosa. En unos instantes, tres agentes de policía de Memphis, Ronald Oliver, Aubrey Stoddard y Steven Parker, acudieron a la llamada de socorro. Cuando llegaron los agentes, Workman intentó huir por un aparcamiento cercano. En ese momento se produjo la tragedia. El teniente Ronald Oliver, un dedicado agente de la ley, fue asesinado a tiros. Workman fue acusado del asesinato del teniente Oliver. En el juicio de 1982, los agentes Stoddard y Parker declararon que no habían presenciado cómo Workman disparaba al teniente Ronald Oliver. La defensa, aceptando la versión policial de los hechos, no realizó ningún análisis forense o balístico y no investigó el testimonio de testigos oculares cruciales. La acusación se basó en gran medida en el testimonio de Harold Davis, un presunto testigo ocular que afirmó haber visto a Workman disparar al teniente Oliver a solo tres metros de distancia. Sin embargo, años después, Davis se retractó de su testimonio, admitiendo que había proporcionado información falsa para recaudar dinero para su adicción a las drogas. La retractación de Davis suscitó importantes dudas sobre la exactitud de su testimonio original. Otros testigos oculares declararon que no habían visto a Davis en el lugar del crimen. Además, el informe policial no mencionaba la presencia de Davis. Las pruebas de balística también plantearon dudas sobre la culpabilidad de Workman. El doctor Cyril Wecht, un reputado experto, declaró que la herida de bala del teniente Oliver no se correspondía con el tipo de munición utilizado por Workman. Sostuvo que era poco probable que el arma de calibre .45 de Workman efectuara el disparo mortal. La opinión profesional del doctor Wecht se basaba en el hecho de que la munición de punta hueca disparada con un arma del calibre .45 normalmente no atraviesa el cuerpo, sino que permanece dentro de la víctima. Sin embargo, el orificio de salida del cuerpo del teniente Oliver era más pequeño que el orificio de entrada, lo que sugiere que se utilizó un arma de calibre diferente. A pesar de estas dudas, el jurado declaró a Workman culpable de asesinato durante la comisión de un delito grave. El jurado recomendó la pena de muerte, citando cinco circunstancias agravantes legales, incluido el asesinato de un agente de las fuerzas del orden. A lo largo de los años, las dudas sobre la culpabilidad de Workman siguieron atormentando a jurados, fiscales, jueces e incluso a la familia de la víctima. Cinco de los jurados que condenaron a Workman en 1982 firmaron declaraciones juradas renunciando a la sentencia o al veredicto, expresando dudas razonables sobre su culpabilidad. En 2000, dos jueces del Tribunal Supremo de Tennessee expresaron su preocupación por el caso. Pidieron al entonces gobernador Don Sundquist que conmutara la pena de Workman, destacando la falta de pruebas y la posibilidad de una condena errónea. A pesar de estas incertidumbres, la condena de Workman se mantuvo y fue sentenciado a muerte. Cuando se acercaba la fecha de su ejecución, pidió desinteresadamente una pizza vegetariana para dársela a un indigente. Su petición fue denegada, pero provocó una oleada de generosidad y compasión en todo el país. El 9 de mayo de 2007, Philip Ray Workman fue ejecutado mediante inyección letal. Aileen Wuornos Nacida el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, Aileen Wuornos atacó y mató a siete clientes varones mientras ejercía la prostitución en Florida a finales de los años 80 y principios de los 90. Alegando defensa propia, Wuornos afirmó que sus víctimas la habían violado o intentado hacerlo. Sin embargo, los espeluznantes detalles de sus crímenes plantean interrogantes sobre la justicia, las enfermedades mentales y la enigmática naturaleza del comportamiento humano. Desde muy joven, Wuornos sufrió abusos sexuales, un trauma que tendría un profundo impacto en sus años posteriores. Su madre, Diane Wuornos, luchaba contra sus propios demonios y fue incapaz de proporcionar un hogar estable a Aileen. Como resultado, Wuornos tuvo que valerse por sí misma, recurriendo a menudo a instintos de supervivencia que más tarde se manifestarían en sus actividades delictivas. A los 14 años, Wuornos experimentó otro suceso traumático que contribuiría aún más a su problemática vida. Fue violada por un conocido y quedó embarazada sin desearlo. Wuornos tuvo un hijo del que no pudo hacerse cargo y que fue dado en adopción. Esta pérdida y el trauma de la violación agravaron las cicatrices emocionales de Wuornos, alimentando su ira y su resentimiento hacia los hombres. Cuando Wuornos entró en la edad adulta, se vio atrapada en un ciclo de actividad delictiva. Se dedicaba a la prostitución, al robo y a las agresiones, y luchaba por llegar a fin de mes y sobrevivir en un mundo que le había mostrado poca bondad. En esa época conoció a su compañera, Tyria Moore, en 1986. Juntas formaron un vínculo que apoyaría y posibilitaría el declive de Wuornos hacia la violencia. La serie de asesinatos de Wuornos comenzó en 1989 y duró aproximadamente un año. Actuaba contra hombres de mediana edad en defensa propia, alegando que sus víctimas la habían violado o habían intentado violarla. Sin embargo, a medida que iban apareciendo las pruebas, quedó claro que algunas de sus víctimas no suponían una amenaza inmediata para ella. Las motivaciones de sus crímenes eran complejas y estaban arraigadas en una ira profunda y un deseo de venganza contra un mundo que la había tratado con dureza. También culpó a la policía por no actuar tras uno de sus asesinatos. Que sepan que ellos saben, que la policía sabía quién era yo después de Richard Mallory murió, dejé huellas por todas partes y lo cubrieron, y me dejaron matar al resto de esos tipos para convertirme en un asesino en serie. En 1991, Wuornos fue finalmente detenido y arrestado. Durante el juicio salieron a la luz su problemático pasado y su inestabilidad mental. Se le diagnosticó trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad, lo que arrojó luz sobre los factores psicológicos que contribuyeron a sus actos violentos. A pesar de sus intentos de presentar pruebas de las condenas anteriores de sus víctimas durante el juicio, a Wuornos se le negó la oportunidad. Fue declarada culpable de un asesinato y condenada a seis penas de muerte, lo que marcó el final de su reinado de terror. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal a la edad de 46 años. Sus últimas palabras fueron, sí, me gustaría decir que estoy navegando con la roca y volveré, como el día de la independencia, con Jesús. El 6 de junio, como en la película. La gran nave nodriza y todo eso, volveré, volveré. Extraño final para una historia muy extraña. Odell Barnes. La espeluznante historia real del crimen de Odell Barnes Jr. comienza con el brutal asesinato en 1989 de Helen Bass, de 42 años, en Wichita Falls, Texas. Barnes, un trabajador de la construcción con un pasado problemático, fue identificado rápidamente como el principal sospechoso. Las pruebas contra Barnes parecían irrefutables. Sus huellas dactilares en una lámpara utilizada como arma, su semen en el cuerpo de la víctima y dos manchas de sangre de Bass en su ropa. Testigos presenciales también afirmaron haberle visto traspasando las inmediaciones de su casa poco antes del asesinato. Cuando fue detenido, incluso tenía en su poder la pistola calibre 32 de Bass. A pesar de que se le nombraron abogados de oficio mal equipados para defenderle adecuadamente, Barnes fue rápidamente declarado culpable y condenado a muerte por un jurado tras solo tres horas de deliberación. La condena devastó tanto a la víctima como a las familias de Barnes en la sala del tribunal. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de una batalla legal que se prolongaría durante años y atraería la atención internacional. Después de que los nuevos abogados consiguieran financiación para realizar pruebas forenses adicionales durante el proceso de apelación, empezaron a surgir revelaciones impactantes que cuestionaban la versión de la acusación. Las pruebas de ADN confirmaron la presencia de semen de Barnes, lo que contradecía sus afirmaciones de que no había tenido contacto sexual con Bass. Pero el nuevo equipo de la defensa también descubrió graves fallos en las demás pruebas utilizadas para condenarle. La lámpara, supuestamente nueva, no lo era, y las pequeñas manchas de sangre tenían niveles inusualmente altos de conservante, lo que levantó sospechas de manipulación. A medida que salían a la luz estas deficiencias e incoherencias, grupos de derechos humanos como los franceses empezaron a protestar por lo que consideraban una condena potencialmente injusta. También se cuestionó la credibilidad de los testigos de cargo. A pesar de las crecientes dudas sobre las pruebas, las apelaciones no lograron finalmente exonerar a Barnes. El 2 de marzo de 2000, tras solicitar una última comida que representaba justicia, igualdad, paz mundial, fue ejecutado mediante inyección letal en Texas. En una declaración final, proclamó su inocencia al tiempo que daba las gracias a sus partidarios. El caso de Odell Barnes Jr. es un ejemplo aleccionador de cómo unas pruebas defectuosas, una mala representación legal de los indigentes, y en última instancia, la incapacidad de demostrar de forma concluyente la inocencia, pueden conducir a una ejecución potencialmente injusta. Plantea cuestiones críticas sobre la pena de muerte y la integridad de las condenas que aún perduran décadas después. Lawrence Russell Brewer. El nombre de Lawrence Russell Brewer quedó tristemente vinculado a uno de los crímenes de odio racial más brutales de la historia moderna de Estados Unidos. Nacido en 1967 en Texas, los primeros años de la vida de Brewer estuvieron tristemente marcados por las ideologías racistas que impregnaban su entorno. Cayó en el mundo de las bandas de supremacistas blancos de las prisiones, donde su odio hacia otras razas pudo enconarse sin control. En 1998, el vil racismo de Brewer alcanzó su punto álgido cuando, junto con sus cómplices, Sean Berry y John King, asesinó a James Byrd Jr. de la forma más cruel e inhumana imaginable, arrastrando a este hombre negro de 49 años detrás de una camioneta durante casi 5 kilómetros hasta despedazar su cuerpo. Su motivación era puro odio racial y un deseo de aterrorizar. El salvaje asesinato del querido Beard conmocionó a la unida ciudad de Jasper y provocó la indignación de todo el país. Tras el suceso, la comunidad se unió en poderosas muestras de unidad, guardando luto mediante vigilias y marchas, al tiempo que exigía que se hiciera justicia contra los autores de este vilacto. El proceso judicial fue un momento crucial, ya que Brewer y King se convirtieron en los primeros hombres blancos de la historia de Texas, condenados a muerte por matar a una persona negra. Sus castigos reflejaron el carácter especialmente atroz motivado por el racismo. Sean Berry recibió cadena perpetua. El asesinato de Byrd tuvo un impacto profundo y duradero mucho más allá de la sala del tribunal. Inspiró la aprobación de una ley de delitos motivados por el odio en Texas que permite castigos más severos para la violencia racial. A escala federal, la ley de prevención de delitos de odio contra Matthew Shepard y James Byrd Jr. amplió los recursos para los investigadores y reconoció esta laguna en la legislación. Para la familia Byrd, el proceso de duelo se transformó en un movimiento inspirador para la sanación racial. Se creó la Fundación James Byrd para la sanación racial, con el fin de promover la educación y la sensibilización de la comunidad en la lucha contra el racismo y el odio. El hijo de Byrd, Ross, ha sido una voz especialmente poderosa en la lucha contra la pena capital y el ciclo de la violencia. Antes de la ejecución de Brewer, este pidió una última comida que provocó el fin de las peticiones de última comida en Texas. La comida incluía dos filetes de pollo fritos con salsa y cebollas en rodajas, una hamburguesa con queso y tocino de triple carne, una tortilla de queso con carne picada, tomates, cebollas, pimientos y jalapeños, un cuenco de kingombo frito con ketchup, una libra de carne a la barbacoa con media hogaza de pan blanco, tres fajitas bien cargadas, una pizza para amantes de la carne, una pinta de helado de vainilla Blue Bell, un trozo de caramelo de mantequilla de cacahuete con cacahuetes triturados por encima y tres cervezas de raíz. Cuando le presentaron la comida, dijo a los funcionarios que no tenía hambre y, por tanto, no comió nada. La comida fue desechada, lo que llevó al senador estatal, John Whitmire, a pedir a los funcionarios de prisiones de Texas que pusieran fin a la tradición de 87 años de dar la última comida a los reclusos condenados. Dan and Joy Chatterjee. Corría el año 1990 cuando las vidas de dos familias cambiarían para siempre. Hetal Parek, una colegiala de 18 años, vivía con sus padres y su hermano mayor en un tercer piso de los apartamentos Anand, en Bawanipore, Calcuta. Pocos sabían ellos que su apacible existencia estaba a punto de hacerse añicos. Dan and Joy Chatterjee, guardia de seguridad de la agencia que gestionaba los apartamentos Anand, llevaba unos tres años trabajando allí. Parecía un hombre corriente, pero bajo la superficie se estaba gestando un plan siniestro. El fatídico 5 de marzo de 1990, Hetal se fue a examinarse del ICSE, llena de esperanzas y sueños para el futuro. Sus padres se despidieron de ella sin saber que sería la última vez que verían con vida a su querida hija. Después de terminar el examen, Hetal volvió a casa, esperando encontrar consuelo entre las paredes del piso de su familia. Pero no sabía que el peligro acechaba en las sombras, esperando para atacar. Por la tarde, la madre de Hetal se fue a visitar un templo cercano y dejó a su hija sola en el piso. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. A su regreso del templo, la madre de Hetal se encontró encerrada en su propia casa. A pesar de sus desesperados intentos por entrar, la puerta permanecía cerrada, aislándola del destino de su hija. La madre de Hetal pidió ayuda a los sirvientes de los pisos vecinos para forzar la puerta. Lo que descubrieron dentro atormentaría para siempre sus pesadillas. El cuerpo sin vida de Hetal yacía cerca de la puerta que comunicaba el salón con el dormitorio de sus padres. Manchas de sangre marcaban su rostro y el suelo, un escalofriante testimonio de la brutalidad del crimen. La conmoción y el dolor que embargaron a la familia Parekh fueron inconmensurables. Su querida hija, llena de vida y potencial, les había sido arrebatada de la forma más cruel imaginable. A medida que se desarrollaba la investigación, todas las miradas se volvieron hacia Dan and Joy Chatterjee, el guardia de seguridad al que se había confiado la seguridad de los residentes del edificio. La sospecha flotaba en el aire y comenzó la búsqueda de justicia. En la madrugada del 12 de mayo de 1990, la policía detuvo a Dan and Joy en su casa del pueblo de Kuludiji, cerca de Chatna, Bancura. El peso de las pruebas contra él era abrumador y el caso se entregó al departamento de detectives de la policía de Calcuta. El pliego de cargos preparado por la policía incluía los cargos de violación, asesinato y robo de un reloj de pulsera. El juicio se celebró en el segundo tribunal del juez de sesiones adicional de Alipore, donde se decidiría el destino de Dan and Joy Chatterjee. Al no haber testigos directos del asesinato, el caso se basó en gran medida en pruebas circunstanciales. La acusación pintó un cuadro escalofriante de la culpabilidad de Dan and Joy, mientras que la defensa luchó con uñas y dientes para demostrar su inocencia. Tras un juicio agotador, el tribunal de sesiones emitió su veredicto, declarando a Dan and Joy culpable de todos los delitos y condenándolo a muerte. Pero esto era sólo el principio de una batalla legal que cautivaría a la nación. Pidió que se le permitiera tocar los pies del médico de la cárcel Basudev Mukherjee como último deseo. El Tribunal Superior de Calcuta y el Tribunal Supremo de India confirmaron la condena y la pena de muerte, considerando el crimen cometido por Dan and Joy como una atroz combinación de delitos. Fue ejecutado en Calcuta el 14 de agosto de 2004, tras un periodo de más de 14 años. El hecho de que se le hubiera confiado la seguridad de la víctima como guardia de seguridad hizo que perteneciera a la categoría de crímenes más raros, lo que justificaba el castigo máximo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres más emoción? Sigue atento haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más contenido emocionante. Hasta la próxima.